Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, con todas y todos ustedes, porque espero que también tengamos aquí talento masculino conectado a la sesión. Como les dijo Mara, hoy les voy a hablar mucho de cómo la cultura, tanto de las empresas como de nuestros hogares, influye en el empoderamiento de las próximas líderes en el sector tecnológico. Así que bueno, encantada de estar aquí, Mara, sé que tú me vas a ayudar con los slides, así que te pediría que pasáramos al siguiente, por favor. Muy bien, bueno, pues primero que nada, presentarme, creo que ya Mara dio una semblanza de quién es Ángela, pero les quiero contar un poquito de quién soy yo. Ya Mara se los dijo, muy orgullosa de decirles que soy ingeniera en sistemas, estudié mi carrera y también mi maestría en el tecnológico de Monterrey. ¿Y por qué digo esto? Porque soy ingeniera de una generación en donde menos del 5% de las mujeres participaban en carreras STEM, ¿no? Sabemos que hoy andamos alrededor del 12%, pero cuando yo tomé la decisión de estudiar ingeniería en sistemas, realmente éramos una minoría las que tomábamos la decisión no solamente de estudiar algo de sistemas, pero también temas relacionados con ingeniería, ¿no? Y bueno, algo que me gusta contar mucho en estos foros es que pues mi historia en este sector de la tecnología comienza desde casa. Contarles que mi papá es ingeniero mecánico y durante muchísimos años trabajó en Mastercard, es una empresa que seguramente todas ustedes conocen y todos ustedes. Y bueno, la verdad es que él me llevaba a su oficina y les platico que mi pasión era ir a ver lo que yo le llamo ahora la computadora, ¿no? La computadora, si yo les digo ahorita la computadora, van a decir, Ángela, tu pasión era ir a ver un dispositivo de 30 por 30 centímetros, no. En ese momento lo que le llamamos la computadora era un cuarto de metros y metros en donde realmente estaban esos dispositivos que se encargaban de procesar los pagos de las tarjetas de crédito, lo que ahora se llama en línea. En ese momento pues tomaban más tiempo y la verdad es que me encantaba estar ahí. Yo no recuerdo si había mujeres, yo creo que no, adentro de ese cuarto enorme, pero la verdad era una de mis diversiones cuando mi papá me llevaba ahí. Y la verdad es que además de contarles esta anécdota que la verdad yo creo que desde muy chiquita me encantaba la computadora, yo creo que lo más importante es transmitirles el tema de que el concepto de género nunca fue una limitante dentro de mi familia. Les puedo contar y asegurar que nunca hablamos ni de techos de cristal, ni de limitaciones sobre mis expectativas salariales por ser mujer. Mi papá nunca me dijo, Ángela, no estudies ingeniería o seguramente no vas a tener las mismas oportunidades que los hombres. Él lo único que me dijo fue, estudia lo que te guste. La escuela solo es un periodo de formación porque estoy seguro que al final hallarás algo que te haga feliz y lo harás bien y lo harás siempre contenta y eso te va a llevar a ser exitosa. Entonces, les platico esto porque creo que esas son, digamos, los pilares de quién es Ángela. Y la verdad es que desde pequeñita nunca tuve en mente esas diferencias de género, sino realmente me enfoqué en hacer lo que en ese momento a mí me pareció que era lo mejor, estudiar ingeniería en sistemas y hacer lo mío. Y por eso ahorita les contaba, Mara, que llevo ya muchos años en este mundo de la tecnología. Ahora, eso fue en mi casa, pero la verdad es que durante mi carrera profesional me fui dando cuenta que esos mensajes que me daban en mi casa de no hay techo de cristal, no vas a tener menos oportunidades por ser mujer. La verdad es que no era una regla, sino realmente era una excepción. Y la verdad es que me di cuenta que yo tenía una responsabilidad muy importante, no solamente con mi propia carrera, sino como líder de los equipos que me había tocado, que me ha tocado liderar durante mi trayectoria. Y bueno, por eso estoy aquí para compartir con ustedes un mensaje muy importante sobre, pues, finalmente lo que nosotros tenemos que hacer en esta lucha de la diversidad y de la inclusión. Encontrando el propósito, o sea, qué queremos lograr, pero también cómo llevarlo a cabo en las empresas y obviamente sobre todo en las empresas de tecnología. Y también contarles un poco cómo en SAP hemos trabajado, porque hemos trabajado muchísimo para lograrlo, ahorita les voy a platicar, cómo sumar más talento femenino a posiciones de liderazgo. Y no solamente porque lo tenemos que hacer, sino porque realmente creemos que esto suma a la competitividad de nuestro país. Entonces, bueno, yo siempre he creído que el éxito de cada uno de ustedes lo tenemos que multiplicar y hacer que nosotras, que somos el 51% de la población, nos toque liderar compañías, nos toque liderar equipos y contribuir obviamente al crecimiento de nuestro país, que es México. Entonces, bueno, Mara, si me ayudas con el siguiente slide, por favor. Muy bien. Bueno, primero que nada, recordar un poquito y yo creo que por eso están ustedes aquí. Yo lo que he visto en los últimos años es que las nuevas generaciones siempre están buscando una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades, obviamente, y con la diversidad e inclusión como pilares del progreso y desarrollo económicos. La verdad es que las desigualdades y las brechas siguen siendo un tema, ¿no? Siguen limitando la plena inclusión de diversos sectores de la sociedad. Y específicamente la desigualdad de género, pues impacta negativamente en el desarrollo de nuestro país y nuestra economía, como lo estaba yo mencionando. Pero me encanta ver que las nuevas sociedades, los jóvenes, realmente creo que están ya con esa mentalidad de que no haya techos, que no haya límites. Y es por eso que veo a mucho, mucho más a las nuevas generaciones en esta lucha constante, en esta igualdad de oportunidades. Entonces, bueno, esto como contexto de la plática que les voy a dar ahora. Y, Mara, si me ayudas con el siguiente slide, siempre pensamos que esta lucha por la igualdad de género es un tema inspiracional o que finalmente lo tenemos que hacer, porque así debe de ser. Pero la verdad es que hay cifras muy interesantes. Aquí les presento una de McKinsey que dice que incluir a más mujeres en el mercado laboral no solamente es una cuestión de deber ser, sino es una decisión económica inteligente, ya que si nosotros cerráramos esta brecha de género en el sector laboral, podríamos aumentar el PIB de México en un 70%. O sea, ¿se imaginan esa cifra? Es como que la primera vez que yo la escuché yo decía, no, no, pero a ver, ¿cómo? Sí, o sea, realmente si nosotros consideramos que el 50% de la población o el 51% para ser exacto en México somos mujeres y que realmente solamente el 40% participa de, 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 en labores, digamos, de la economía formal, si realmente nosotros lográramos ese balance en que realmente el 50% de los hombres y el 50% de las mujeres ocupar estas posiciones en la economía formal, pues el PIB de México se vería mucho más beneficio. Y ahorita vamos a hablar un poquito del porqué, ¿no? Entonces, Mara, si me ayudas con el siguiente slide, por favor. Bueno, otro dato súper, súper interesante desde mi punto de vista es este de la UNESCO, que dice que la pandemia retrasó 10 años la lucha para reducir la brecha de género y acrecentó la desigualdad laboral y salarial y digital en México. Y, bueno, no solamente en México, sino también en la región. Entonces, realmente para, para revertir este escenario, este, la participación de todos y de todas es crucial. Ya se los dije anteriormente, las mujeres somos más del 50% de la población en México, 51% según Inegi, y por lo tanto tenemos que volvernos ese motor de desarrollo y de recuperación económica del país, ¿no? Entonces, este, yo creo que la pandemia, seguramente habrán escuchado, muchas de las mujeres tuvieron que dejar su trabajo porque no tenían que cuidar a sus hijos o tenían que dedicarle tiempo a estar con sus hijos en la escuela. Entonces, definitivamente, pues, nos vino a afectar muchísimo y más en este tema de brecha de género. Por lo tanto, pues, hoy estamos aquí para hablar del cómo recuperar tiempo perdido y para eso los necesitamos a todos ustedes y a todas ustedes, ¿ok? Entonces, ahora, seguramente me van a preguntar, estamos conscientes de que es una lucha que hay que hacer, pero ¿cómo la vamos a hacer, no? Entonces, bueno, Mara, si me ayudas con la siguiente, por favor. Bueno, algunos datos, ¿no? Realmente, quiero contarles un poco los beneficios que tiene para muchas áreas de la población el cerrar estas brechas de género. Primero que nada, las mujeres, ¿no? A las mujeres, el cerrar esta brecha les incrementaría su independencia económica. Porque, como les dije anteriormente, solo el 40% de las mujeres participan en la economía formal de nuestro país, ¿no? Entonces, primer beneficio, obviamente, a las mujeres. Segundo beneficio a la sociedad. Un dato muy interesante también es que las mujeres gastamos el 90% de nuestros ingresos en temas de educación y salud versus el 40% de lo que gastan los hombres. Y bueno, yo siempre hago la pregunta, bueno, ¿y en qué gastan los hombres, no? En realidad, los hombres quizá lo mejor piensan más en temas, no voy a decir solo de coches, pero de largo plazo, a lo mejor un crédito hipotecario, a lo mejor temas de diversión, vacaciones. Y creo que este dato demuestra que las mujeres somos como más conscientes de que cada peso que ganamos lo tenemos que invertir en temas de educación de salud. Y obviamente, además de empoderarnos, ¿no? El que nosotros recibamos un ingreso, pues también el que gastemos este dinero en temas de educación y salud, pues también abona al desarrollo de nuestras familias y de nuestras comunidades. Y definitivamente, este otro beneficiado de cerrar la brecha de género es el sector privado. Hay datos muy interesantes, ¿no? Por ahí vemos uno, de acuerdo a la empresa McKinsey, que el 21% de las empresas tienen más posibilidades de experimentar una mejor rentabilidad o una rentabilidad superior a la media cuando tienen mujeres en posiciones de liderazgo. Y también otro dato que no lo ven ahí, pero también muy interesante, es que tienen 33% de probabilidades de obtener rendimientos superiores. Esto quiere decir que tener un mejor performance como compañía, gracias a la diversidad de género en sus equipos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, estos datos nos dejan ver que no es un tema solamente aspiracional, sino que tiene beneficios tangibles y numéricos el que nosotros cerremos esa brecha de género. Y por qué no decirlo, también en las empresas se genera, pues, mucho más, mucho mayor compromiso de los colaboradores cuando ven que una empresa tiene el compromiso de cerrar esta brecha de género, ¿ok? Entonces, Mara, si me ayudas con el siguiente slide, ya hablando específicamente del rol que tiene el sector tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, todos estos datos creo que nos hacen un llamado urgente para acelerar la reducción de estas brechas. Yo creo que todos ustedes saben que el poder habilitador que tiene la tecnología y cómo con tecnología podemos tener un impacto social, económico muy positivo en cualquier sociedad, en cualquier cultura o en cualquier industria, ¿no? Incluso nosotros en SAP, pues, obviamente, trabajamos con empresas muy grandes, con empresas muy pequeñitas, pero cómo hemos logrado como sector tecnológico habilitar esta, digamos, el poder de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, en nuestra era digital requerimos el mejor talento posible y estamos haciendo esfuerzos muy importantes en el sector tecnológico para impulsar el talento femenino. Yo creo que esta iniciativa que tenemos ahora, en este caso nosotros con nuestro socio de negocio Accenture, demuestra que estamos totalmente alineados en hacer esto de una mejor manera. Un dato bien interesante que no sé si conocían todos es que los salarios en el sector de las empresas de tecnología son más altos en comparación a otras industrias. Entonces, creo que están todos ustedes en el camino correcto. Imaginemos el potencial que tendría si la mayoría de las mujeres en México pudieran dedicarse a temas de tecnología y tuvieran acceso a tener un salario más alto en comparación con el de otras instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un papel muy, muy relevante en este cambio. Por eso queremos seguir haciendo estos eventos, cultivando la curiosidad en las mujeres por las carreras STEM, por carreras de innovación, y no solamente en la carrera, porque después nos toca apoyar. Una vez que tenemos ya mujeres estudiando temas de ciencia, de tecnología, de matemáticas, pues obviamente es labor de nosotros como empresas de tecnología que las hagamos participar en los trabajos para que puedan seguir desarrollando su potencial. Bueno, ahora, ¿cómo hacer esto ya desde un punto de vista más aterrizado? O sea, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros como SAP y algunas empresas? Mara, si me ayudas a la siguiente, por favor. Bien. Entonces, por ahí viene un QR code, que no ahora, pero les quiero invitar a que lo ejecuten con sus teléfonos. La verdad es que para hacer esto, hacer alianzas es crucial, ¿no? Yo ahorita les platicaba que en este evento nos invitaron socios de negocio que tenemos del lado de tecnología, y SAP decidió el año pasado hacer algunas alianzas. Es algo que hemos venido trabajando por mucho tiempo, pero específicamente trabajamos de cerca con laboratoria, que seguramente muchas de ustedes conocerán, o a lo mejor algunas de ustedes incluso participan en laboratoria, que es una ONG líder en México, y que trabajan en el empoderamiento de las mujeres en todos los temas de tecnología. Entonces, junto con laboratoria, lanzamos un informe, y ese es el QR que tienen ahí, que trae 5 recomendaciones sobre cómo acelerar la participación de las mujeres en la industria de tecnología, ¿no? Entonces, voy a mencionarlas de forma general. Como les decía, las invito a revisar ese documento. La primera es participando en acciones concretas para atraer y contratar el talento diverso, ¿no? Entonces, el otro día me preguntaban ejemplos. Pues, obviamente, el lenguaje con el que hacemos las entrevistas. Desde cómo posteamos un puesto en LinkedIn, ¿no? Vendedora, vendedor. Y después hay muchos managers que no saben hacer las preguntas correctas en las entrevistas. Oye, ¿tienes hijos? ¿Vas a poder viajar? O sea, esas cosas ya de entrada hacen que a lo mejor cierto talento femenino se sienta que no está apto para tomar algún rol. Entonces, muy importante asegurarse que en todos los procesos de contratación tenemos al menos 50% de candidatos hombres, 50% de candidatas mujeres, y que durante las entrevistas no hacemos ningún tipo de pregunta incorrecta que nos llevara a pensar o que llevara a pensar el talento femenino que no es apto para un rol. ¿No? Ese es la número uno. Una vez que ya contratamos el talento femenino, pues, obviamente, implementar políticas y programas que nos ayuden a retener y a desarrollar el talento femenino. Y créanme que podría parecer fácil, pero hay managers que no están acostumbrados a, digamos, a tener en sus equipos a talento femenino. Entonces, nosotros trabajamos mucho en cursos de capacitación, liderazgo, incluso es un tema quizás como un poco de educación, tanto a líderes como a colaboradores, sobre cómo, cómo impulsar y cómo apoyar el desarrollo del talento femenino. El tercero es colaborando y construyendo puentes, ¿no? Este, creando alianzas con actores clave. Nosotros hemos creado muchas alianzas, estamos creando alianzas con el gobierno. Ayer me tocó participar en un evento en donde estuvo la subsecretaria de Economía y hablamos mucho de cómo las empresas de tecnología habilitamos no solamente la manera diferente de hacer negocios, sino también el talento, ¿no? El talento en general y, bueno, pues, hablando de la subsecretaria, que ya es un talento femenino del cual nos tenemos que sentir súper orgullosas, pues, obviamente, también se habló de temas de diversidad. El cuarto es garantizar el involucramiento de los hombres. ¿Y por qué lo mencionamos muy específico? No podemos olvidar que hoy el 70% de las sillas de las posiciones de liderazgo las tienen los hombres. Entonces, si nosotros nos aseguramos que tengamos el compromiso de nuestros colaboradores hombres con el desarrollo de mujeres, esto no va a suceder. Y otra cosa, muchas veces lo que pasa es que si hay muchos hombres en las posiciones de liderazgo, de pronto no le dan oportunidades a las mujeres a que estén en discusiones complejas en las que puedan aportar valor y eso hace que las mujeres no puedan tener acceso a seguir creciendo en las empresas, ¿no? Entonces, garantizar el involucramiento de los hombres es vital. Y el quinto, recabar y desglosar datos con perspectiva de género. Yo sí soy firme creyente en que lo que no se mide no sucede. Por lo tanto, tenemos que generar reportes, indicadores de los avances que las empresas estamos teniendo. Las empresas y los diferentes sectores estamos teniendo en temas de diversidad. Porque, como les decía, pues lo que no medimos no mejora. Y ahorita vamos a hablar un poquito más del tema de cuotas de género y por qué existen, si son buenas o son malas, ¿no? Entonces, bueno, los invito nuevamente a conocer el documento, Mara. Y si me ayudas con el siguiente slide, por favor. Bueno, listo. Bueno, ahora muy rápido les voy a platicar de cuál es la visión de SAP, ¿no? Entonces, en SAP, diversidad e inclusión son valores clave para nuestra cultura organizacional, así como en el desarrollo de nuestros negocios y nuestros equipos. No solamente lo vemos como un tema de derechos humanos, sino realmente es un pilar de nuestra estrategia competitiva. Les doy un ejemplo. Pero nosotros trabajamos muchísimo en proyectos de responsabilidad social, ¿no? Tan solo el año pasado tocamos a casi 80,000 personas con 3,000 horas de voluntariado invertidas por parte de los colegas de SAP. Y también muy orgullosa les digo que el 80% de nuestros equipos de liderazgo participó. Entonces, todas esas actividades las estamos tratando de enfocar en actividades de responsabilidad social que impulsan la equidad de género. Así que, bueno, confirmarles que esto realmente es algo, digamos, clave en nuestra cultura organizacional. Ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo un poquito más a la interna, Mara? Y si me ayudas con el siguiente slide, por favor. Es por medio de nuestras redes de inclusión. Ahorita les voy a platicar un poquito. Nosotros tenemos como 3 ejes rectores por medio de los cuales hacemos que esto suceda, ¿no? El primero es que la diversidad y la inclusión no es un tema solamente de recursos humanos, ¿no? Es un tema en el cual nosotros involucramos a toda la compañía, ¿no? Todos nuestros proyectos tienen perspectiva de género. Como les comentaba, en responsabilidad social, nuestras alianzas con laboratoria, con WeConnect Internacional. Otro ejemplo en nuestras instalaciones, pues, nos aseguramos de que haya guardería, de que haya sala de lactancia. Los eventos de marketing, cuando salimos al público a hablar, pues, obviamente nos aseguramos que tengamos representación también de diversidad de género. Entonces, y, bueno, no solamente les decía en ciertos niveles de la compañía, sí tenemos un foco muy importante en el equipo de liderazgo, porque, pues, regularmente el 70% del equipo de liderazgo son hombres. Y, bueno, también compartirles que varios de nuestros colaboradores hombres se han unido a una campaña de Naciones Unidas que se llama HeForShe, y la verdad lo digo con muchísimo orgullo. Entonces, el segundo pilar de cómo lo hacemos en SAP, ya lo dije antes, es establecer métricas. En SAP queremos tener el 30% de nuestras mujeres en posiciones de liderazgo para finales del 2022. Y, ojo, que no estamos hablando de cuotas de género, estamos hablando realmente de cómo impulsamos el talento de mujeres para que se desarrollen profesionalmente en SAP. Y, bueno, me complace contarles que en SAP México ya estamos en ese porcentaje, en ese 30% de mujeres en posiciones de liderazgo. Y también decirles que esto es casi 3 veces más que el promedio del sector privado en México. Así que muy orgullosa se los digo. Y el tercero es justamente armar estas redes de diversidad e inclusión. Y no solamente le llamamos redes, sino también redes de aprendizaje. Yo he encontrado que estas redes de diversidad son espacios en los que realmente se discuten, se aprenden, se hacen coaching de temas en los que a lo mejor antes en las empresas no se hablaba. Nosotros tenemos 4 redes que las pueden ver ahí en el slide. La primera se llama Autism at Work. Y esta red lo que busca es incluir a personas en el espectro autista. Nosotros en México ya contamos con 6 colaboradores que tienen este espectro y que, la verdad, han generado resultados increíbles para la compañía. Tenemos otra red de diversidad e inclusión que se llama Business Women Network para desarrollar las carreras profesionales de las mujeres en SAP. Tenemos Pride at SAP para, obviamente, promover la inclusión de la comunidad LGBTQ+. Y, bueno, esta red celebra ya 20 años en el mundo y, orgullosamente, les digo que 50 años en México. Y también tenemos otra que se llama Cultures at SAP, que, la verdad, también lo que hace es que nos hace entender otras culturas y otras nacionalidades. Entonces, bueno, la verdad es que estas redes nos sirven para crear conciencia, nos sirven para capacitar a nuestros equipos. Yo les decía, capacitamos a managers en cómo tratar a nuestros colaboradores mujeres y también muchos programas de mentoría, porque, pues, la verdad, nosotros hacemos mentorship de los más senior a los más junior, pero también de los más junior a los más senior, porque yo siempre creo que de todos podemos aprender, y no solamente hablando de edad, sino también en diversidad de género y algunas otras cosas como diferentes culturas, ¿no? Entonces, bueno, Mara, si me ayudas a pasar al siguiente slide, por favor. Listo. Bueno, entonces, un poquito ya yéndome hacia la parte, pues, quizá más de lo que nos toca a cada uno de nosotros, creo que todos estamos claros de que las organizaciones estamos formadas por personas. Yo siempre digo que, además de trabajar con profesionales, trabajamos con personas. Entonces, si queremos alcanzar estos objetivos como empresas privadas y públicas, tenemos que asegurarse que cada persona, en cada equipo, en cada nivel de la organización, incorporen mejores prácticas como las que platicamos el día de hoy. No digo que sean las únicas, hay empresas que están haciendo cosas maravillosas y yo simplemente les vengo a contar lo que estamos haciendo en SAP y nos está funcionando. Y la verdad que el mensaje que les quisiera dar es cada uno de ustedes tiene que descubrir ese propósito. O sea, cómo va a trabajar en el día a día personal, profesional y en su empresa para que esto suceda, ¿no? Obviamente ya teniendo ese propósito en mente, como el mío, que es que ahora desde esta posición yo pueda hacer, no solamente antes por un cliente, ahora por muchos clientes, sino ahora también por el país, ¿no? Y por eso estoy aquí, lograr empatar este propósito que yo tengo con obviamente los propósitos que tenga la compañía. Y el tercero sería todo lo que ustedes vayan aprendiendo, toda su experiencia en este ámbito, que sean muy vocales, ¿no? En decirlo hasta en la familia, ¿no? Si ustedes tienen hijas chiquitas, impulsarlas a estudiar este tipo de carreras. O sea, yo creo que entre más hablemos del tema, pues obviamente tenemos una sociedad más abierta a eliminar estas barreras y ayudarnos con los temas de diversidad e inclusión, ¿no? Entonces, Mara, si me ayudas con el último slide, yo tengo pues una frase muy, muy, muy interesante que dice que pues el éxito de cada una de nosotras es el éxito de todas. O sea, cada vez que una mujer triunfa en el ámbito laboral, personal, ¿no? Pues simplemente nos representa y hace que este balance en los temas de diversidad esté sucediendo. Bueno, así que me voy al último slide, Mara, para dejarles por ahí mis datos de LinkedIn. La verdad que les súper agradezco este espacio. Me encanta estar aquí. Ojalá que fuera, hubiera sido presencial. Me hubiera encantado conocerlos y conocerlas a todas. Pero, bueno, me orgullece saber que ustedes son esa prueba de este cambio de paradigma que queremos hacer, ¿no? Este, las invito y los invito a seguir cultivando esa curiosidad, ¿no? Este, para que no demos un paso atrás en esta inclusión de las mujeres en temas STEM y cualquier otra área en la que se quieran desarrollar. Así que, bueno, gracias nuevamente a Accenture, ¿no? Por habernos invitado. Y, bueno, Mara, a ustedes también por haber creado este evento que me parece súper, súper interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!